Estamos haciendo la parte de la preparación física, una mini pretemporada, continuando con la liga sudeste, de hockey femenino. Aprovechamos estas semanitas, que empezamos un poquito más temprano para después continuar así con técnicas y tácticas. Más tarde con la misma categoría que es juveniles, sub 16, sub 18 y luego a las 8 arranca mayores. Estamos en la liga regional de hockey sudeste, en el caso femenino, y en la liga regional masculina de hockey también que se juega de 7. En el caso del sudeste, de 11, oficial. En el caso de la liga regional masculina, es de 7. Y también estamos yendo, que es una vez al mes, la liga CAFER, que es de 7. Ahí está la categoría con la cual vamos, libres y mixto. Bien, ¿cómo vienen ahí en la tabla? Bien, bastante bien. En mixto estamos segundo. Y en el caso de libres estamos antepenúltimo, porque ese equipo es un equipo en formación, que sería nuestra categoría intermedia, en donde, bueno, hay chicas que recién están sumando experiencia y que se suman al hockey, ¿no? Estamos acá lunes, viernes y viernes de 18 a 20 horas. En el caso de sub 18 y sub 16, y de 20 a 22 horas, 22, 30, con mayores. Se inscribe y ya pueden venir a tomar las clases y nada, las ganas.